Y hola que tal amigos, aquí Nani Reste Trayendo es un nuevo videojuego llamado Age of Spara So está totalmente disponible para lo que viene siendo la plataforma de IOS como también para la Android Y saben que lo mejor, que se encuentra totalmente gratis, ¿no? Y recuerden que aquí en la descripción del video les voy a dejarlo de link para que vayan y se acerquen y lo descarguen, ¿no? Y bueno, no siendo más el momento de descargarlo o de ejecutarlo, tenemos que esperar que se descarguen unas actualizaciones Pero yo para evitar eso, ya tenemos aquí lo que viene siendo el juego ya totalmente cargadito y de lo lindo, ¿no? Aquí nos sale esta mujer, ¿no? Que dice saludos líder, oh me alegro de que ella... Ok líder, ya, perfecto, vamos a adelantar esto rápidamente La verdad es que tiene unas gráficas buenas normalmente, pero están de lo lindo, ¿no? Aquí vamos a la tienda, hacemos lo que nos venga y ella nos indique Y como ven es como especie de conqueros, sino muy, pero muy similar, tío mío A ver, aquí le podemos acelerar lo que viene siendo la construcción a nuestra casa Y aquí empezamos por ella, si no estoy mal, ¿sí? Y bueno, ahí nos están explicando cada uno de los puntos que tenemos que hacer Y aquí tenemos lo que viene siendo... ¿A dónde están los duros? Ya tú sabes, ahí están los duros, ¿no? Aquí nos habla este personaje, ¿no? Nos dice, este me imagino que viene siendo de las fuerzas que tiene nuestro imperio Y vamos aquí a entrenar a nuestros guerreros espartanos Y bueno, vamos a esperar a ver qué carajos va a pasar aquí Y me imagino que... Ah, ok, ya nos dice una vez que podemos dirigirnos a lo que viene siendo la campaña Como pueden ver ahí en la parte superior de la pantalla está lo que viene siendo el dinero Los diamantes, bueno, la energía, supongo que es eso Y lo trato, bueno, ahí ya toca ir cacharreándole para ir y mirar cada una de estas opciones, ¿no? Aquí esperamos a que esto cargue y como ven aquí se va a desenfrenar Uy, no, Dios mío, ¿pero qué es eso? O sea, ahí viene un perro de tres cabezas y fuera de eso viene... No, Dios mío, este hombre tiene un buen ejército A ver, aquí ponemos esto y... O sea, yo no puedo sacar a Hércules Ah, porque, Dios mío, de verdad nos van a volver un carajo A ver, aquí que dice autodesplegarse No, 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 pero espere, espere Sí, claro, voy a agregar más tropas y voy a agregar un... ¿Qué? ¿Cómo usted se llama? No vi cómo se llama Pero, bueno, no puedo agregar más Sí, claro, sí, y me iba a ir con una inicial, ¿no? Pero ellos no se iban a volver un ajíaco Vamos a ver si podemos contra ellos Porque esos se ven un poco más duros, ¿no? Y tiene unas gráficas supremamente excelentes Y aquí empieza lo que viene siendo el combate frenético Ah, ok, aquí podemos deshacer lo que vienen siendo los poderes de ellos Aquí nos podemos darles a nuestras tropas una manito Para que, pues, obviamente no nos vuelvan una caca Y como ven ahí hemos ganado el primero Pero, Dios mío, la verdad es que tiene unas gráficas Ahora sí las vi Pero detalladamente muy, pero muy buenas, ¿no? Aquí le damos a aceptar Y aquí volvemos Tarea completa es Sargento Ok, gracias, capullo ¿Subiste a saliarnos? Enhorabuena Ahora, echaré Esa, guía Ok, perfecto Ahí estamos Debemos seguir desarrollando nuestras ciudades Y nuestros ejércitos Ok, capullo Aquí nos dice Introduce un nombre Vamos a introducir Mi apodino Ahí está ya Ahí Ahí, naño Perfecto Le damos ahí Y como ven aquí ya Como quien dice Ya no suelta nada Jugar esta coña No Aquí le vamos a aceptar Aquí Listo para luchar Ok, aceptar Aquí ya nos dejan crear Y la verdad A ver si Uy, Dios mío Mira O sea, miren ese campo Para construir lo que nos Se nos antoje Aquí Donde está muy Pero muy grande El mapa Lo que viene siendo Aquí podemos ir recolectando Lo que viene siendo El oro Y etcétera Y bueno La verdad es que este juego Está supremamente excelente Se los recomiendo Y recuerden que aquí En la descripción del video Les voy a dejarlo limpiar Que hayan Y lo descarguen Que está totalmente gratis Hay que aprovecharlo Y bueno Espero que les haya gustado el video No olviden suscribirse Dale like Y comentar Y nos vemos en el próximo video Chao Chao